Si tú supieras lo mucho que reniego cuando te veo pasar Ay, me dan ganas de echarte todo en cara y podértelo gritar Si tú supieras lo mucho que reniego cuando te veo pasar Ay, me dan ganas de echarte todo en cara y podértelo gritar Qué feliz y grata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Qué feliz y grata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Nunca pensaba que tú me traicionabas, tan ingrata mujer Hasta ayer que a mí me lo contaron, yo no lo quise creer Nunca pensaba que tú me traicionabas, tan ingrata mujer Hasta ayer que a mí me lo contaron, yo no lo quise creer Qué feliz y grata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Música 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 Música